Hola, bienvenidos a Juan de Xero Unit. Hoy les traigo un pequeño gameplay de Call of Duty Warzone. Y vamos a darle, a ver qué tal. Les muestro rápidamente la configuración de gráficos. Estoy jugando en fullscreen, pantalla completa. Mi monitor es 1GB M27Q. Y mi tarjeta gráfica es una Aorus RX 580 XTR. La tasa de refresco del monitor es de 170 Hz. Con una respuesta de 0.5 milisegundos. La resolución máxima es 2K de 2560 x 1440. Lo tengo al 100%. El ACER Radio lo tengo en 6 novenos. V-Sync deshabilitado. El Custom Framework lo tengo unlimited. El estándar de display gamma o el gamma display es el estándar sRGB de 2.2. La textura de resolución está en high. El Filter Anisotropic normal. El Particle Quality o calidad de partículas en high. Bullet Impact y Sprites en enable, habilitado. El Teselección lo tengo en near. On Demand Streaming enable. Daily Download Limit 1.0. Textura de caché. Size 18. Extremeing Quality normal. Shadow Mouth Resolution lo tengo en low. En Cache Spot Shadows disable. Cache Zoom Shadows disable. Particle Lighting o inmoción de partículas lo tengo en normal. El Ambient Occlusion en disable. Screen Space Reflection disable. Anti-Aliasing lo tengo al máximo que me permite que es el Filmic. Es SMAAT2X. El Default Fill o profundidad de campo lo tengo en disable. Filmer Strength lo tengo en 1.0. Word Mouth in Blue disable. Weapon Mouth in Blue disable. Y el Film Grain lo tengo en 0. Y bueno pues estoy jugando con teclado y mouse. Vamos a darle un Battle Royale. Y bueno si quieren saber un poquito más de mi hardware. Lo pueden encontrar en la descripción del video. Lo voy a alistar ahí. Nuevamente les comento. Mi monitor es 1 GB M27Q. Tiene certificación FreeSync Premium y G-Sync. Trabaja a 170 Hz máximo. Con una respuesta de .5 mil segundos. También, ah por cierto, también es compatible con HDR. Tiene certificación HDR. Pero en este juego no lo van a poder visualizar. Porque tengo problemas con el software al momento de capturar el gameplay. Así que tuve que deshabilitarlo. Pero el monitor es compatible. El juego también es compatible con HDR. Pero el software de grabación no lo es. Para ello necesitaría adquirir una capturadora externa. O una capturadora en otro puerto PC Express. Ya sea el Gato 4K 60 Pro. Que es la más óptima para grabar gameplays. Estamos realmente atendiendo. Y esa sí permite grabar el HDR. Pero bueno. El procesador es un AMD Ryzen 7 3700X. 48 GB de memoria RAM DDR4. HyperX Predator RGB. A 3200 MHz. El disipador es un V-Quiet Dirt Pro Rock 2. Y la motherboard es una B-550 Aorus Master. Y la fuente de poder es una EVGA 750W. 80 plus gold. Mi chasis o gabinete es un Corsair 4000X RGB. Y bueno. Mi teclado y más son HyperX. Es el HyperX Alone RGB. Y el mouse es un HyperX Zurgs RGB. Y bueno. Pues estoy grabando también el gameplay a 60 fotogramas por segundo. El video lo van a encontrar en YouTube. El video lo van a encontrar en YouTube. Con una resolución máxima de 2K. Y les comento que la grabación es directamente con el software de radio y software de la tarjeta gráfica. Así que se merma un poco el rendimiento. Pero si tuviera la capturadora, obviamente estaría aprovechando el potencial de la tarjeta gráfica al máximo. Pero aún así el juego está arriba de 60 fotogramas. 60 a 80 fotogramas. Grabando. Y si llega a tener caídas en algunas escenas. Por eso aquí en el avión ya bajó a 30. En la escena del avión ya bajó a 30. Pero ya en el gameplay vuelve. Vuelve a 65, 60. Y se mantiene, se mantiene. 60 fotogramas. Estoy en descenso. Se sigue manteniendo. Sube a 70, 72. El contador de fotogramas está en la parte superior izquierda. Y eso es a pesar de que estoy grabando. Si no estuviera grabando, me estaría corriendo entre 70 a 80 fotogramas. Y es bastante fluido, realmente. Si hubiera podido grabar con el HDR activado, la calidad es alta. Pero aún así se ve bastante bien. Creo que hay alguien aquí. Sí, está aquí. Va a subir. Oh, fuck. Llegó por atrás. Justamente por ahí. Y bueno, aquí en el Gulag si llega a subir bastante. Ya se mantiene a su 32, 51. Llegó a subir 80. Pero obviamente es por... En un escenario cerrado, pues obviamente aumenta la tasa. De fotogramas. Pero ya en un campo abierto, pues empieza a disminuir porque tiene que cargar más. No, no es tan bien. No lo es. Soy. Si, tío. Ch cima a otro. No hay. Estonia Uy, no puedo volver a hacer la misión porque hay un camper Unido en esta casa A ver si encuentro un equipo aquí Y hay un carro cerca ¡Ah, no lo maté! Ah, sí, sí lo maté Llevo dos kills Uy, no No tiene dinero Uy, va a estar difícil Full team No, necesito ir a otro lugar Necesito ir a otro lado Hay muchos enemigos ahí cerca No Lo van a matar Es seguro que lo van a matar Sí Jajaja Vamos a darle otro gameplay rápidamente Pues Espero obtener la capturadora O esperar a que haya stock de la RTX 3080 Funders Edition O en su vertiente Aurux Master Porque pues Sí está limitado Realmente mi hardware está limitado por la tarjeta gráfica actual Pero lo demás Pero lo demás es de última generación Realmente Pues superan bastante Pero lo limita Lo limita demasiado mi tarjeta gráfica Se hace un cuello de botella Se hace un cuello de botella directamente Pero me sorprende Esta tarjeta gráfica ya tiene como unos 3 o 4 años Me sorprende que Pues que corra un juego de ese calibre de Call of Duty Warzone Y el Modern Warfare El multijugador Arriba de 60 Y inclusive hasta 80 Ha llegado En algunos mapas Y escenarios Y con la configuración que les mostré Que lo tengo realmente casi todo en high En alto Y es increíble Osea El procesador La RAM La Modern War A eso trabaja adecuadamente Se va a desplegar brevemente El jugador está terminado, mate Y se pregunta si el monitor ayuda Créanme que se ayuda La tasa de refresco de 60 Hz Yo venía de un monitor de 60 Hz Y la... La diferencia es abrumadora Es increíble Se nota, se aprecia Y obviamente hay monitores de... Arriba de 200, de 300 Hz Pero... 270 es más que competitivo Es realmente competitivo Para un... Shooter Voy a salir Pero aquí lo merma la gráfica Si se dan cuenta Está entre 60 y 70 posgrados El gameplay Y es muy aceptable Es muy muy aceptable Es muy muy aceptable A ver cómo nos va en este gameplay En el anterior Maté a dos únicamente A ver aquí cómo jugar También quería comentarles Sobre el almacenamiento Eh... Mi almacenamiento Es un Aorus MBM De generación 4 De un terabyte Es Aorus Eh... Y una velocidad de... De lectura De 5000 megabytes Y una... Velocidad de escritura De 4400 megabytes mismo dead Oh no Ok Ong Y la escritura es bastante, bastante rapida De hecho Hasta comenzaron los fuegos Y entonces gente es básicamente A restoration y es bastante rapida en cuestión de Hamza En caso de un free Un free de aquí el tariman y en estado en uno de estas multiple El equipo del setup en 3 segundos ya cargó por completo el destap Y abro un juego Y en por decir Carlos Dutty abre entre 8 y 10 segundos El juego Pero les digo que esto es gracias al PS2 El amenazamiento de cuarta generación de PS4 Y la demo de RAM Y con la tarjeta gráfica pues merma un poco Pero pues ahorita no hay stock ¡BOOM! 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 ¡Golag! Yo creo que me voy a ir a otro edificio ¡Uy! me mandó muy lejos ¡Uy! me mandó muy lejos ¡Dios! me mandó muy lejos ¡Uy! no! sí me mandó muy lejos Tal vez las cajas Sí me mandó muy lejos Voy a recolectar dinero para poderlo revivir Si no se van a empezar a salir ¡Vamos! No hay que ir arriba. Ah, de hecho sí se abrieron al Gulag. Creo que no hay nadie aquí. No hay nadie aquí. Todas las botas de oficina están ubicadas. Mueve a la siguiente área y asegura el perimetro. No hay mierda. We're in safe zone, watch for enemy. Reconnappu ala, sepidió. Recon intel secure, solid work! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nadie... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!